Y ahí les vamos de nuevo, Puro Santa Rosa Un saludo para los camporanes, alegres de Plagua, que mamito bailan Ayayay Allá para todas las que van, de San Lorenzo, de Sonco, para todos los calaveras También somos calaveras ya Allá para el amiguito, que eres mi amigo, y a nuestro bruto compadre Javi Ahí les va tu saludo, allá para el compa Pepe y el compa Lobo Toda la gente del barrio de Medio, de Nazareno Epla Y de las muerteadas, parientío Seguimos carnavaleando, hasta San Sebastián ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!